Dichosa tú que has creído, bendita tú que has amado, Santa María, Madre de Rianza eres, bendita tú, bendita tú, bendita tú. Bendita tú, bendita tú. Bendita tú, bendita tú, bendita tú, bendita tú. Bendita tú, bendita tú, bendita tú, bendita tú, bendita tú, bendita tú, bendita tú. 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 Bendita tú, bendita tú, bendita tú, bendita tú, bendita tú. ¡Gracias! 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 En esta celebración, en esta Eucaristía, se realiza, o debería realizarse, el Sacramento de la Unión, acogiendo en nosotros al Señor, que se hace primero palabra y después alimento. De este modo encarnamos la palabra de vida que nos es proclamada en cada misa. Prepáremonos para celebrar intensamente este misterio de comunión con Dios y con los hermanos. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. ¡Gracias! 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 Oremos. ¡Gracias! 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 Amén. 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 primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad. Hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía abrirlo. Para abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras le dijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad, explicando en su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces, el gobernador Nehemias, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a toda la asamblea. Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba a escuchar las palabras de la ley. Nehemias les dijo, id, comed buenos manjares y bebed buen vino. Invitad a los que no tienen nada preparado. Pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el vital de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mía. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Palabra de Dios y alabamos de Dios. ¡Aleluya! 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 Dios bendito tu rey, Dios te santirá, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ilustre teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. A poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Subrayábamos ayer Fijándonos sobre todo en la primera lectura, la importancia de la Palabra de Dios. Como el sacerdote Esbras trae un libro de la ley, lo lee en la plaza desde la mañana hasta el mediodía. Cómo todo el pueblo escuchaba con atención y cómo venenaban la Palabra de Dios. Después de hablar Esbras, la gente respondía Amén con las manos levantadas. Y cómo se inclinan y adoran al Señor. Siguiendo en esta línea de subrayar la importancia de la Palabra de Dios, hacía que, como si dijéramos, no voy a decir enfrentarla con la Palabra humana, pero compararla con la Palabra humana. Nosotros también hablamos, muchas veces somos escuchados, otras veces no. Pero la diferencia entre la Palabra de Dios y la nuestra es que la nuestra es variable hasta más no poder. No digo la de los políticos, que ya más o menos lo conocemos todos. Es que la nuestra es igual. Hoy decimos una cosa, mañana decimos otra, nos esperamos tan tranquilos. Incluso a veces nos contradecimos entre nosotros mismos. Y es porque también, en cierta manera, nosotros somos contradictorios, vamos evolucionando en nuestra vida, madurando. Pero la Palabra de Dios no. La Palabra de Dios es la que es. y no María. La Palabra de Dios son, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ni en el Señor. La Palabra de Dios no pasa, no pasa nunca. Y como decíamos ayer, tiene espíritu, tiene vida. Me gustaría fijarme hoy, sobre todo en el Evangelio, quizá también si me da el tiempo en la segunda lectura, pero si no, especialmente en el Evangelio. San Lucas, como todos los evangelistas, compone un relato, dice Lucas, de los hechos que han sucedido entre nosotros. Pero ese relato que escribe Lucas, no es para contarnos la vida de Jesús. Es verdad que en lo que nos cuenta, aparecen datos de la vida de Jesús. Pero la intención de San Lucas, cuando escribe, no es hacer una biografía de la vida de Jesús. No quiere contarnos la vida de Jesús. Eso no le interesa. ¿Qué es lo que le interesa a San Lucas? Y a los demás evangelistas. Y además, San Juan lo pone de una forma explícita. San Juan dirá, todo esto se ha escrito para que creáis y tengáis vida eterna. Y creyendo, tengáis vida eterna. San Lucas escribe en la misma línea. Lo que escribe, no es para contarnos hechos que sucedieron y ya está. sino que lo que quiere contarnos es para nuestra vida de fe. Por eso, hay expresiones en San Lucas que son muy importantes. En todo, en el que cada evangelista tiene su matiz, su forma de escribir y su insistencia en ciertos puntos. Bueno, pues San Lucas tiene una palabra en la que insiste mucho. mucho. Y no sé si os habéis fijado. Es la palabra hoy. Aparece varias veces en el Evangelio de San Lucas. El ángel va a anunciarle a los pastores y les dice, os anuncio una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Y añade, hoy, en la ciudad de David, nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Ese es un momento. Otro momento será en la cruz. El buen ladrón que decimos que no era un ladrón, era un asesino. le dice al asesino le dice, hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y si os habéis fijado, en la lectura de hoy, el Señor coge el Evangelio y recoge la Palabra de Dios, un libro de la Biblia del profeta Isaías, lo desenrolla y lee una profecía del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Enrolla el libro, se sienta, ya que no sabe cómo empieza la humilidad de Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Cuando San Lucas pone esto, está diciéndonos la Palabra de Dios que leemos o escuchamos no es para contarnos cosas del pasado, es para decirnos que hoy, ese hoy que le gusta poner a San Lucas, es para decirnos, hoy se cumple también esta escritura. y esto no vale sólo para la época de San Lucas. San Lucas tiene una intervención de decir, esto se cumple en cualquier momento. La Palabra de Dios vale para todo momento de la historia de la humanidad. Hoy también. Y podríamos decir, hoy, 23 de enero de 2022, se cumple esta escritura que acabamos de escuchar. ¿Qué nos dice el Señor o qué nos diría el Señor? A mi modo de ver, creo que dos o tres cosas importantes. La primera, que ya la subrayábamos ayer, la importancia de la Palabra de Dios mucho más importante que cualquier palabra humana. Más importante que cualquier palabra humana. ni los medios de comunicación, ni la política, ni la sociedad, no hay palabra como la Palabra de Dios. No hay nada por encima de la Palabra de Dios. Pues que no somos creyentes. Yo puedo entender que un no creyente puede pensar, pues no. Pero que un creyente piense que la Palabra de Dios es menos que la Palabra de los políticos o que la Palabra de los medios de comunicación o del WhatsApp o de yo que sé. No lo entiendo. Si Dios es Dios, su Palabra es su Palabra. Y es la importante. Y es la que vale. Más que la nuestra. Eso creo que es una cosa importante que nos diría el Evangelio. Las lecturas de hoy. La Palabra de Dios. La importancia de la Palabra de Dios. Otra cosa importante que creo que nos dice. La Palabra de Dios es para tu día a día. Es para ti. Es para ti. Hoy. Y mañana. Y pasado. La Palabra de Dios es para ti. No la globalices. No hagas una humilidad para los demás. Esta Palabra de Dios es para ti. La humilidad la tiene que hacer pura por obligación y por lo que sea. Pero la Palabra de Dios es para cada uno. Es para mí. Dios me habla a mí. Y es que es importante tenerlo en cuenta. Dios me habla. Cuando decimos que Dios no habla estamos tontos. Dios me habla. La cosa es que sepa escucharlo o quiera escucharlo. Pero que me habla es interminable. Habla. Y te habla aquí. Y te habla hoy. Y su Palabra se cumple en tu vida en cada día. Esto también es importante. Y luego. Y termino. Decía él. El Espíritu del Señor está sobre mí. Fijaos que esto me recuerda mucho también. A aquello que le dice el ángel a la Virgen. El Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra. Fijaos que parecido. Él me ha ungido. Y el Espíritu de Dios lo ungió a ella también. Me ha enviado a evangelizar. ¿Qué es lo primero que hace la Virgen? Nada más conocer. Que se va a hacer hombre, hijo de Dios. Lo primero que hace es evangelizar. Va deprisa a casa de su prima Isabel. Más allá de la calidad. Lo importante es el anuncio que hace. Y eso se subraya en el Evangelio de San Lucas. En la prisa que lleva María. Y en la alegría. De las personas que reciben la Palabra de María. Va también como ella, como Jesús, a evangelizar. Y luego. Algunos detalles. También de la profecía de Isaías. Que se cumplen en Jesús. Y se cumplen en María. Va a evangelizar a los pobres. Y dice. A proclamar la libertad a los cautivos. Fijaos. Somos cautivos. Presos de muchas cosas. Especialmente de nuestros pecados. Y lo peor es que no somos conscientes de ellos. Como te empeñes en liberarte tú a ti mismo. O a ti misma de tus pecados. No lo vas a conseguir nunca. El único que te puede liberar. Es él. Y te doy un buen consejo. Si quieres lo recoges. Y si no, no. Y la que mejor te puede ayudar. Para que el Señor haga esto. Es la Virgen. No sé por qué. No me lo digáis. Rézale a la Virgen. Rézale a la Virgen. Para que te libere de alguna esclavitud. Rézale con confianza. Y verás la liberación que el Señor produce en ti. De tus ataduras. Viene también a proclamar el año de gracia del Señor. Esto es lo que se cumple con la llegada de Jesús. María. Ella dirá. Fijaos que hermoso. Aquí está la esclava del Señor. Que se haga en mí. Según tu palabra. Que se haga en mí tu palabra. Y esta será la tónica dominante de la vida de María. Que se haga en mí tu palabra. Y se hizo. Se hizo carne. En su carne. En su cuerpo. Y en su vida. Vamos a pedirle a María. Que nos ayude a tener esa mirada hacia la palabra de Dios que tenía ella. Y vamos a pedirle a la Virgen de Rézales. Que interceda por nosotros. Que tenemos muchas esclavitudes. Que nos ayude a liberarnos. Que interceda ante su Hijo. Para que seamos libres de tantas cosas que nos sacan. Gracias. Gracias. Amén. Amén. Oremos a Dios Padre que nos envió a su Hijo. Buena noticia para el mundo. Por los que han recibido en la Iglesia el encargo de anunciar la Palabra de Dios, para que sepan actualizarla, iluminando la vida de los oyentes. Roguemos al Señor. Amén. Amén. Por los gobernantes de las naciones, para que promuevan una verdadera libertad religiosa que permita que el mensaje evangélico pueda ser propuesto a todas las personas. Roguemos al Señor. Que rogamos, coñinos. Por los que escuchan la Palabra de Dios, para que sean capaces de descubrir al que es la buena noticia para los pobres, la luz para los viejos, la libertad para los oprimidos. Roguemos al Señor. Que rogamos, coñinos. Por nosotros aquí reunidos, para que tomemos en serio la Palabra de Dios y sepamos escucharla, celebrarla y realizarla en nuestra vida. Roguemos al Señor. Que rogamos, coñinos. Pedimos también por nuestro hermano difunto Julián, el aniversario de su muerte. Roguemos al Señor. Que rogamos, coñinos. También por todas nuestras intenciones particulares de cada uno. Roguemos al Señor. Que rogamos, coñinos. Señor Dios nuestro, lleguen a tu presencia los deseos de nuestro corazón y las súplicas de nuestros labios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Dios nuestro, lleguen a tu presencia los deseos de nuestro corazón. El Espíritu de Dios no ha estado aquí, el Espíritu de Dios no ha estado aquí. El Espíritu de Dios no ha estado aquí, el Espíritu de Dios no ha estado aquí. El Espíritu de Dios no ha estado aquí, el Espíritu de Dios no ha estado aquí. El Espíritu de Dios no ha estado aquí. El Espíritu de Dios no ha estado aquí, el Espíritu de Dios no ha estado aquí. El Espíritu de Dios no ha estado aquí, el Espíritu de Dios no ha estado aquí. El Espíritu de Dios no ha estado aquí, el Espíritu de Dios no ha estado aquí. El Espíritu de Dios no ha estado aquí, el Espíritu de Dios no ha estado aquí. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida, único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor del universo, que nos está en el cielo y la tierra, de tu gloria. ¡Hosana! 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 ¡ ¡Hosaná, Hosaná, Hosaná en el cielo! ¡Oh, salamos! ¡Oh, salamos! ¡Oh, salamos! ¡Santa que me quiero! ¡Oh, salamos! ¡Oh, salamos! El Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, ha acabado la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace gesto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Julián, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre o tu impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tuyo, Dios. Venga a nosotros tu país. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a hijos tu pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofensen. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de tus siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. En Cristo, que nos ha hecho en manos con su cruz, daos la paz como signos de conciliación. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de cielos y tierra. Yo, la más vil de todas vuestras criaturas y del todo indigna de ponerme ante vuestra sagrada presencia, pero fiado en vuestra suma piedad y benignidad, os escojo, quiero, amo desde este día por mi señora patrona, abogada y madre. Concio en vuestra clemencia que me recibiréis por hijo vuestro y aceptéis con benigno rostro y maternal piedad estos obsequios que junto con todo mi corazón, alma, cuerpo y cuanto soy y tengo, os ofrezco en reverencia y memoria de vuestro felicísimo nacimiento. Como feo lo que os paga, este vuestro indigno estrago. Esperando de ti, como madre mía, me favorcáis en todas tentaciones y peligros y me libréis de toda culpa, y en la hora de mi muerte me existéis propicias de recibir mi alma. Asimismo, os pido por la conversión de los infieles pecadores, por la salud de los enfermos y consuelo de los oficidos, por el socorro de los necesitados y amparo de los desvalidos, por el aumento de nuestra santa fe católica, paz y concordia entre las naciones de la tierra, por la salud y acierto de nuestros gobernantes y prosperidad espiritual y temporal de nuestra España. Finalmente, os pido que os mostréis vuestro amoroso patrocinio, alcanzando perfecta resignación en la divina voluntad y la gracia final, de acompañaros por toda la eternidad y la feliz patria de la gloria. Amén. Ave María, buenísimo. Un pecado por mi vida. Amén. 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 Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. Amén, Señor, que venga en nuestra ayuda a la intercesión poderosa de Santa María, siempre Virgen, para que libres de todo peligro podamos gozar de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros, Amén. Podéis ir en paz. Amén. 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 Amén.